La llegada de las Nebu, que es algo muy auspicioso a la escuela, en el humor de los chicos, en la forma de relacionarse con el docente, hasta hay un cambio en la conducta por ahí. Justamente es adecuarse a la nueva forma de aprender y de enseñar también. Mis expectativas respecto a esta modalidad es que se informatice desde el alumno mi barrio, mi zona donde vivo, y lógicamente va a pasar esto en cada lugar del país. Es un plan nacional y es un plan que va más allá también de las naciones, abarca todo lo que es Latinoamérica. Respecto a las expectativas que pueda tener, iremos viendo. Por lo pronto, el hecho de que el docente pueda tener su sitio web o su blog, y que el chico, incluso como una actividad de clase, pueda entrar a ese blog, pueda volcar su aporte, el tema del trabajo colaborativo, que es todo lo que viene, la web 2.0, creo que no nos podemos quedar atrás. La expectativa es esa, no quedar a la saga del resto de Latinoamérica. Y ojalá que quienes están ideando este plan lo miren desde ese punto de vista. Es un plan que se tiene que sustentar en el tiempo, tiene que estar más allá de los cambios políticos o incluso hasta económicos. Porque el chico que hoy se lleva una netbook, el chico que venga después tiene que recibir un equipo similar, si no estamos bajando el nivel. Respecto a la aparición, digamos, del proyecto, del plan Conectar Igualdad en la escuela, lo que nos sorprendió es que nos hayan elegido, por ahí como una de las primeras escuelas de Lanús. Son esas sorpresas que nos llevan la vida. Con todo lo que eso implica también, somos los primeros, somos los que vamos abriendo por ahí el camino con los dolores de cabeza, y seguramente no sucedan en otras escuelas, porque esto es parte de ese aprendizaje también. Así como ustedes nos están preguntando hoy, hay otra gente de otros lugares que nos preguntan lo mismo y que están observando qué es lo que sucede acá, corrigiendo por ahí aquello que hay que corregir.